Mi querida princesa Julia, hoy 21 de julio, eres nuestra quinceañera. Para mí, la quinceañera más bella de todo el universo. Y en esta noche mágica, hoy mismo cumples tus 15 años. Quiero agradecerte por haberme escogido para ser tu mamá y cuidarte y apoyarte en todo a lo largo de tu vida. Esta noche marca el inicio de una larga vida llena de sueños y alegrías. Eres un anhelo de mi corazón desde el primer día que llegaste. Y le agradezco a Dios por eso. Tú eres un ángel, un ángel para nuestra familia. Y por eso mereces una fiesta tan linda como la que hemos hecho para ti esta noche. Que nunca exista en tu corazón el rencor, la envidia, la hipocresía, porque son sentimientos que prohíben tu crecimiento humano. Perdóname esta noche si no he sido una mamá perfecta, pero te quiero agradecer porque me aceptas y me amas así. Quiero que sepas que mientras Dios me dé vida, seguiré a tu lado y te amaré todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!